¡Hola! Les quiero presentar el plato multibuso. Sirve para muchas cosas, todo lo que se les ocurra. Por ejemplo, siempre cuando me siento aquí, en este escalón, me quemo las pompis. Pero gracias al plato multibuso, no. ¡Observen! ¡Muy cómodo! El plato multibuso también sirve para darle de comer a tu mascota. ¡Aquí la! También podemos usarlo para abanicarnos, tenemos calor. ¡Bien! Puede ser tengas para divertirnos, ya que el plato multibuso también mola. Tenemos que tener cuidado con las ventanas, sirve como un mini maraguas para proteger más de la lluvia. Llama ya y compra el plato multibuso. Y le regalo un DVD con las instrucciones de cómo usarlo. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!